Visítanos en nuestra sucursal de Car One Semi Nuevos y llévate esta Chevrolet Equinos modelo 2016 en color blanco marfil. Esta unidad la encuentras con interiores en piel de tono negro, motor de 4 cilindros, transmisión automática, espejos y seguros eléctricos, 6 bolsas de aire, radio AM, FM, USB, auxiliar y Bluetooth, quemacocos eléctricos y rines de 18 pulgadas. Puede ser tuyo por tan solo $335,000 pesos. Te esperamos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Universidad Nº 100, Residencial Casa Bella, San Nicolás de los Garza. Estrenar es mucho más fácil en Car One Semi Nuevos Universidad.